Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar al canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos. O si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 23. Mauses en el infierno. Cuando Mauses abrió los ojos, se enfrentó primero a una bruma difusa, como a un velo de novia que le impedía ver. ¿Su primer pensamiento? Isabel. Así que todavía medio dormido, estiró el brazo para tocarla como todas las mañanas. ¿Cuántas veces sus cuerpos tibios se habían encontrado cuando el día apenas clareaba tras la ventana? Isabel, explorado mutuamente con el deleite de quienes aún se están conociendo. Pero su mano aleteó en el aire sin encontrar nada. Abrió los ojos, intentando enfocar, pero los párpados pesaban y los músculos de la cara estaban tirantes e incluso doloridos. —¡Este ya se despertó! —dijo una voz a su lado. Se sobresaltó, confuso. ¿Quién más estaba en su habitación? —¿En mi habitación? —se preguntó de repente. Y entonces, como surgiendo de la profundidad de su mente, sobrevino el olor a humo y la imagen terrible del edificio de Carranqué en llamas. Aguantó la respiración anticipando la angustiosa sensación de pérdida. Un dolor terrible que pareció partirle el pecho en dos. Se incorporó con un rápido movimiento y quedó sentado sobre el sofá en el que estaba tumbado. La habían echado en un endredón de mala calidad por encima y eso había hecho que sudara copiosamente. Por lo demás, sentía sus propios latidos en las sienes y todavía era incapaz de enfocar con claridad. Aunque a medida que pestañaba y se frotaba los ojos, la imagen de la habitación en la que se encontraba se volvía paulatinamente un poco más nítida. Cuando por fin pudo vislumbrar entre los volúmenes difuminados, se encontró a Branko, sentado en otro sofá junto al suyo, iluminado por la tímida luz de algunas velas. Tenía una lata de divertidos colores de la mano y lo miraba con una expresión osca. El otro hombre estaba de pie a su lado, como si fuera un complaciente secretario personal. —¿Qué pasó? —preguntó Moses, pasándose una mano por la cabeza. —¿Dónde estamos? —A salvo —dijo Branko cortante. —¿Pero dónde? —preguntó de nuevo. Branko parecía concentrado en pasar un dedo por el contorno de su lata, así que esta vez fue el secretario quien contestó. —Estamos en el edificio —dijo con un leve tartamudeo. —En el álamo —el álamo —susurró Moses, experimentando una súbita sensación de amargura por la ironía de la situación. Todo lo que había ideado por Isabel y lo demás. La imprudente decisión de acometer la voladura sin avisar a nadie. La precipitación del plan. Todo era motivado por su deseo ferviente de proteger a Isabel y ahora... —¡Isabel! —dijo de pronto, retirando el resto del nórdico. —¿Dónde está? Branko negó con la cabeza. —No queda nadie —dijo al fin. —Mira tú mismo por la ventana. Moses miró en la dirección en la que le indicaban. Hacía un amplio ventanal que llegaba hasta el suelo y quedaba una terraza. A través de los cristales pudo ver que el día había avanzado. La tarde lo cubría todo con un color gris apagado. Y Carranqué estaba allí. Pero el edificio principal era una ruina humeante con solo unos pocos muros aún en pie. Pequeños incendios despuntaban aún en diversos lugares entre los túmulos revestidos de cascotes. Las pistas deportivas donde cada mañana el Escuadrón de la Muerta había entrenado durante en aras de la supervivencia de la comunidad era ahora un tétrico escenario donde los muertos deambulaban sin rumbo. Apoyó ambas manos en el cristal mientras una lágrima escapaba a toda prisa de sus ojos abiertos de par en par. —¡No! ¿Qué posibilidades había de que Isabel estuviera viva? ¿De que alguien hubiera sobrevivido? No muchas, pensaba. En el caso de que alguien hubiera podido resistir al derrumbe habría quedado a merced de los zombies. Intentó recordar el momento en el que se produjeron las explosiones. ¿Dónde habría estado ella? Con toda probabilidad, en el huerto. Atisbó como pudo en la distancia intentando distinguir algo en el trozo que era visible. Y cuando vio los cadáveres en el suelo su corazón se contrajo con un fuerte espasmo. Estaba demasiado lejos para distinguir las femeninas formas de Isabel entre ellos. Bien fuera porque el ángulo, el cual no facilitaba reconocerlos o porque algo los cubría parcialmente. Pero aún así sintió que parte de su interior terminaba de derrumbarse. Creía que al menos uno de ellos era Alberto, aquel muchacho joven que ayudaba a Isabel. Branco se incorporó. No sin esfuerzo porque el sofá era vago y su barriga prominente arrojó la lata vacía a una esquina de la habitación y cogió otra de un paquete que habían colocado sobre un reparador. ¿Qué fue lo que ocurrió? Preguntó Moses entonces. Entonces empezaba a recordar vagamente. Había decidido ir a buscar a Isabel y a cualquier otro superviviente que quedara entre los restos del derrumbe. Pero entonces... Entonces... ¿Qué... ¿Quién me golpeó? Se giró sobre sí mismo para encarar a Branco y el hombre enjuto que tenía a su lado. Los miraba alternativamente uno y a otro con creciente tensión. P-P-Bueno... Nosotros... Exclamó el hombre visiblemente nervioso. Branco se apoyó sobre el aparador. Su rostro era de manifiesto de zen. Yo lo hice. Dijo entonces. Te salvé la vida. ¿Tú qué? Preguntó Moses sintiendo con una furia inconmensurable crecía como una ola en su interior. Estabas fuera de ti. Tuve que pararte. Contestó Branco con indiferencia. Aparentemente más interesado en su lata que en su interlocutor. Te hubiera sido directo a por esas cosas podridas de allá afuera. Moses apretó los dientes cerrando los puyons hasta clavarse las uñas. En un... Infinitesimal instante. Toda la profunda tristeza que empezaba a experimentarse encauzó renovada en un torrente de exacerbada cólera. Si Branco no lo hubiera detenido, ¿quién sabe lo que habría encontrado? Habría llegado a tiempo, tal vez... De salvar a alguien más. Eso no era de tu incumbencia. Exclamó Moses con voz querida, intentando controlarse. No conocía mucho a Branco, aunque recordaba haberlo visto alguna vez por ahí cuando ocupada... Estaba en alguna tarea. Sin embargo, algo en su actitud arrogante sentuaba poderosamente su creciente aversión. Deseaba lanzarse contra él y terminar con todo. Dejarse llevar por el ansia de violencia que le embargaba. Entregarse a una despiadada lluvia de golpes. Te he salvado la vida. Dijo Branco abriendo mucho los ojos como si intentara hacerle comprender algo que le era demasiado obvio. Era mi jodida prerrogativa, gritó Moses, sintiendo que el ámbito inferior le temblaba. Branco miró al secretario con una forzada sonrisa en los labios. Los ojos no acompañaban. Miré el moro de mierda. ¿Qué coño significa eso? Moses recibió el apelativo con sorpresa. Era marroquí de nacimiento y su piel morena y sus rasgos recordaban los propios de los árabes. Pero llevaba en España más tiempo del que podía recordar y su español era perfecto. Sin ningún rastro de acento. Hacía muchísimo tiempo que nadie lo llamaba moro. Palabra que en Andalucía cobraba un matiz manifestamente despectivo. De hecho, por un segundo le asaltaron vividos recuerdos de la época en la que estuvo prisionero del alcohol y malgastaba su tiempo en la calle con gente de baja estopa. En esos ambientes las navajas bailaban rápidas, cuando alguien se dirigía así a un magrebí. Pero pasaba la sorpresa. Moses, que había aprendido por las malas a bucear en la alma humana y capturar su esencia, se dio cuenta de algo más. Si no lo supiera diría que Branco no había venido de Carrangué. Su actitud no correspondía con el espíritu que allí se respiraba. Allí nadie se comportaba así. Allí nadie insultaba a nadie. Era algo que le había llamado poderosamente la atención. Pero a medida que pasaban las semanas había ido acostumbrándose a la armonía natural de la comunidad. Regado además por el dulce sentimiento de amor que había estado compartiendo con Isabel. La vida había cobrado de nuevo el olor cálido y dulce que tenía en los días de principios de verano. Y él había acabado aceptándolo todo como natural. Por la situación, se dijo mentalmente recuperando poco a poco la calma. Es solo por el estrés de la situación. Respiró hondo antes de contestar. ¿Y el escuadrón volvió ya? No, dijo Branco con un brillo en los ojos. Se volvió de nuevo a mirar por la ventana. Al fijarse en uno de los espectros de pronto recordó algo más. —¡El sacerdote! —exclamó. Branco lo miró con una ceja levantada. —¡Es hijo de puta! —continuó diciendo Mousses. —Asesinó al Dr. Rodríguez y escapó. —¿Cuándo fue eso? —preguntó Branco repentinamente interesado. —Fue momentos antes de las explosiones. —No. Primero hubo una explosión. Cuando Rodríguez y yo estábamos con él, parecía tan anciano e inútil el hijo de puta. Así que los dejé solos mientras fui a ver qué pasaba. Branco soltó un sonoro bufido. —Pfff. Y mató al Dr. y escapó. Dijo. —Sí —contestó Mousses, preguntándose por primera vez si su decisión había sido la correcta. —¿El padre hizo volar el edificio? —preguntó entonces el secretario. —No, no. La primera explosión ocurrió cuando el padre estaba delante de mí y el Dr. Rodríguez aún estaba vivo. Creo que el cabrón aprovechó la oportunidad. —Yo tengo mi propia teoría —dijo entonces Branco. —¿Y cuál es? —preguntó Mousses. —Creo que fueron ustedes. Mousses pestañeó sin comprender. De repente se encontró mirando a los dos hombres apostados a su alrededor como... Ahora lo veía... Dos carceleros. —¿Nosotros quiénes? —¿Cómo? —balbuceó. —Sí, sí —dijo Branco despacio. —Ustedes. Con los explosivos de los cojones. No sé qué clase de pifia hiciste. Pero con ese explosivo plástico, amigo. Pero creo que la cagaste a base de bien. Lo dejaste inestable, mal tapado, tal vez. Incluso, tal vez se les ocurrió dejarlo con los fulminantes puestos, ¿no? Mousses sintió un repentino dolor de cabeza creciendo en su interior como un cáncer. Los oídos le zumbaban. Eso es ridículo. Una polla ridículo. Cortó Branco. Suma dos y dos, moro de mierda. ¿Y cuál es el resultado? A mí en la cuenta me sale con explosiones como la copa de un pino. A mí me sale el puto edificio saltando por los aires. No, guardamos todo en su sitio, dijo Mousses, pero su voz era ahora un hilo delgado y débil consumida por el germen de la duda. Llevábamos tres putos meses sobreviviendo, moro de los cojones. Habíamos superado lo más difícil. Estábamos a punto de encontrar la manera de conseguir poder pasear entre esos zombies hasta que a Juan Aranda se le ocurrió nombrarte jefe de seguridad. Ni siquiera preguntó si alguien más estaba capacitado para el puesto, mierda. ¿Sabías que yo tuve mi propia empresa de escoltas? Pues sí, puto maricón de mierda. Yo sí sé de seguridad. Pero nadie me preguntó. Tuvo que ser el genio alcohólico que había paseado su culo de moro por la cárcel el que se encargara de eso. Espera. Intentó decir Mousses con la voz rota. ¡Cállate! Gritó Branco. La lata que llevaba en la mano se arrugó con la presión de su mano. Y el líquido amarillento rebosó y cayó al suelo. ¿Y qué hace el genio alcohólico para mejorar la seguridad? Rompe una puta pared con un explosivo que no ha visto en su puta vida y nos pone a todos en peligro. ¡Bravo! Batió palmas con la lata aún en la mano de manera que el líquido salía despedido con caden vestida. Y mira qué coincidencia. Un par de días después, ¡pum! Salta todo por los aires, sin explicación. ¡Fueron ustedes! Mousses escuchaba con creciente horror. Intentaba recordar el momento en el que tomaron los explosivos. ¿Quién lo había hecho? ¿Toser? ¿Urigan? No lo recordaba con claridad. Hablaban muchos por la forma de colocarlo y su potencia, pero... ¿Qué ocurrió realmente después de que pellizcaran una bola de aquella masa blanda parecida a plastilina? ¿Habían guardado el resto otra vez en su plástico? ¿Y los fulminantes? ¿Los habían vuelto a proteger bien? Casi podría decir que no. ¡Dios mío, he matado a Isabel! ¡Yo la maté! Pensó. Y entonces no pudo ya continuar de pie. Buscó a tientas del sofá y se dejó caer en él con los ojos escondiéndole por causa de las lágrimas. Que pugnaban por salir como un manantial. Las horas pasaron sin sustancia, revolteando alrededor de un mousses abatido y con el rostro refugiado en sus propias manos. Había permanecido así todo el tiempo sumido en lúgubres pensamientos de pérdida y culpa. Branco y el secretario habían estado trayendo comida y algunos enseres de las viviendas de alrededor, y encontraron que el trabajo del Escuadrón de la Muerte era muy satisfactorio. Una de las casas estaba marcada con X, una marca roja en la puerta, y a juzgar por el olor que se filtraba por los resquicios de la misma era donde habían reunido los cadáveres que se habían encontrado. —¿Cuándo volverán? —preguntó el secretario entonces. —¿Quién es Douser y su gente? —respondió Branco con una entonación osca. —Me importa un huevo. No pienso dejar que nos jodan otra vez todo. Ahora esto es nuestro y haremos las cosas a nuestra manera. Créeme, vamos a vivir más tiempo así. El secretario abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego se lo pensó mejor y decidió no opinar nada. Mientras tanto, Moses repasaba una y otra vez las últimas escenas vívidas. Su mente era como una vieja cinta que rebobinaba y producía las mismas secuencias. El pleriplo por los subterráneos. La visión horrible del doctor con la jeringa asomado en uno de los ojos. El edificio destruido y en llamas. Los cadáveres del huerto. Había algo mal en todo eso, aunque todavía no había logrado identificar qué. Su mente bullía, cicateada por brotes de dolor. Y su corazón acusaba una profunda congoja como si una mano de hierro invisible intentara asfixiarlo. Se incorporó del sofá, sintiendo flojas las piernas, que le llevaron con pasos dubitativos hasta la gran vidriera. La tarde la anguidecía con sombras alargadas. Y aunque la calle se encontraba ya en penumbras, los edificios más altos refugían con la luz dorada de los últimos rayos del sol. Miraba ahora los cuerpos caídos de los compañeros de Isabel. Definitivamente uno de ellos. Tenía que ser Alberto. Estaba tumbado en la zona de tierra donde cultivaban. Y por la postura del cuerpo casi se diría que había muerto en el mismo lugar donde estaba trabajando. Pestañó perplejo. ¿Cómo era posible? Observó los negros tiestos esparcidos en hilera que había al otro lado de los cadáveres. Como se hubiera estado transportándolos y los hubiera dejado caer al precipitarse contra el suelo. Moses arrugó la frente. No habían muerto por la explosión sin duda. Ni por ninguna onda expansiva porque los tiestos eran de plástico fino y se hubieran esparcido como hojarascas en su vendaval. Pero también los habían matado los muertos. Había visto multitud de escenas con víctimas de ataques zombies. Y no eran así. Esa gente había caído al suelo como si de repente se hubieran quedado dormidos. Y tampoco había alguna forma de que esas cosas se hubieran acercado por detrás y les hubieran sorprendido. No hacían esas cosas. Y de todos modos pensaba. Quizá podrían haber acabado con uno de ellos, pero no con cuatro. No con cuatro. Una chispa de esperanza brotó entonces a lo más profundo de su interior. ¿Cuántas personas solían trabajar en el huerto normalmente? Recordaba Alberto, aunque había otros que rotaban en días alternos. Y había bastantes personas que dedicaban algunas horas a la semana a trabajar allí como terapia personal. Para distraerse de sus quehaceres diarios. Recuerda, recuerda, ¿cuánta gente había aquella mañana? Recordaba vagamente haber echado una mirada fugaz cuando caminaba con el doctor Rodríguez hacia la celda donde el padre Isidro es embustero, Blanky decía. Y entonces en un destello de la memoria le sobrevino una imagen borrosa y esquiva con varias personas trabajando. Al menos dos que hablaban entre sí, cuyos nombres no conseguía evocar. Y una tercera en la que creía haber reconocido a... ¿Ulises? ¿Eliseo? El nombre se le escapaba. Pero sí tenía recuerdos de haber hablado con él. Si la cuarta persona era Alberto, significaba eso que Isabel podría estar viva. Abrió la puerta de la terraza y salió fuera para obtener una panorámica más amplia. Olía a humo y a ceniza, pero no se trataba del aroma delicioso de las chimeneas que perfumaba el aire de las urbanizaciones en invierno, sino un olor más grosero y penetrante. Buscó con ojos desesperados por toda la superficie de Carranqué. Cerca del huerto había numerosos puntos negros a los que su inquisitiva mirada no llegaba. Y se maldijo por no llevar encima unos simples prismáticos. Tampoco pudo ver nada nuevo en ninguna otra parte. Barría con la vista cada zombi que vagaba sin rumbo por las pistas, buscando la camiseta de color beige que Isabel llevaba aquel día. La recordaba bien porque la había visto ponerse la aquella mañana cuando ocultó sus blancos pechos con una sonrisa provocativa mientras él seguía en la cama, desnudo. Pero no lo encontró por ningún lado. Gracias a Dios no estaba entre las filas de los muertos vivientes. De pronto, Branco irrumpió en la terraza. —¡Qué mierda haces! —gritó. Moussa se dio la vuelta confuso. Branco llevaba una pistola en la mano, aunque no la apuntaba directamente, la tenía bajada como una prolongación de su brazo. —¿Qué? —¡Los zombis! ¿Qué no te das cuenta? —gritó de nuevo. —¡Ahora sabrán dónde estamos! Moussa esguiró la cabeza y examinó la muchedumbre que se acolpaba abajo. Caminaban confusamente chocando entre sí, unos callar arriba y otros en dirección opuesta. Ninguno parecía haber reparado en él. Pero el detalle de la pistola no se le escapó. No creía que la llevara por sí, tenía que usarla contra algún espectro. No, la llevaba por él. Lo supo con la certeza de quien sabe que después de la noche viene el día. Pese a la excitación de lo que acababa de descubrir, dedicó unos intensos segundos a ordenar sus pensamientos. —Sí, tienes razón, perdón. Volvamos adentro. Una vez hubieron pasado al interior, Branco cerró la puerta deslizante con desmedida fuerza. —¡Escucha! —le dijo. —A partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga, ¿está claro? Yo voy a ocuparme de todo. Si quieres tirarte un pedo, me vas a pedir permiso. Si quieres comer, pedirás permiso. Y si te pica el culo, te rascarás cuando yo te lo ordene. Durante un breve instante, Mouses recortó a su amigo el cojo. Cuando avanzaban juntos por las calles armados, con una vara de hierro y apartaban a los zombies a base de empellones. Deseó tan intensamente que aún estuviera allí a su lado, que sus dientes rechinaron. El cojo podría poner a Branco en su sitio, sin duda, pero... ¿y él? Mouses era un hombre alto y de cierta corpulencia, y había vivido y tratado con gente de la calle. También había estado en la cárcel hacía ya bastante tiempo, y aunque allí dedicó todo su tiempo a cultivar su intelecto leyendo y aprendiendo en todos los cursos y actividades que se le presentaban, no faltaron las oportunidades donde la fuerza física eran las principales protagonistas de las tertulias que, a veces, se celebraban en el patio o la ducha. Detestaba hacerlo, pero si tenía que romper unos cuantos dientes, sabía cómo hacerlo. Sus ojos se posaron de nuevo con la pistola. A pesar de su abultada panza, Branco era robusto y sus brazos tenían el grosor de una farola. ¿Cuánto tiempo podría necesitar para interponer su arma y acertarle con un tiro? Incluso, si no le daban alguna parte vital, estaría en medio de una partida donde las cartas ganadoras se habían retirado por completo. Sí, de acuerdo, tú eres el jefe, dijo al fin. Branco, entrecerró los ojos. El secretario apareció desde el pasillo y nada más aparecer mascó la atención que se respiraba en el ambiente y se quedó clavado en el sillo. Más te vale que lo entiendas, y más te vale no intentar nada porque no dudaré un instante en reventarte la cara con esto. Levantó la mano y sacudió el arma delante de él. Se volvió a mirar al secretario. Rafael, dijo al fin. Sigue durmiendo. Le he puesto unas mantas encima. Rafael. Moses lo había olvidado por completo. El hombre que había encontrado quitando pacientemente las piedras del derrumbe que habían cortado el acceso a la superficie. Miró por entonces al secretario y percibió el miedo en sus ojos. Estaba con Branco sin duda, y pensaba que era posible que si éste le ordenaba ponerse en cuatro patas y balar como un cordero probablemente lo haría. Pero si algo sabía del alma humana, comprendía que el motor de su comportamiento era el miedo. Branco le daba miedo. Casi podía verlo huyendo en el iris de sus ojos emanando un hedor dulzón y sutil que cualquier bestia hubiera podido oler a kilómetros de distancia. De acuerdo, ahora comeremos algo. Sacaron latas de alimentos, y aunque no pudieron cocinarlas, el hambre las maquilló y las hizo digeribles. —Algunas de estas cocinas todavía funcionan con gas —dijo Branco. —Mañana vamos a investigar. Tal vez aún podamos comer caliente. Al menos durante un tiempo. Pero la luz de las velas y la oscuridad que acechaba en cada esquina de la habitación pobló la mente de Moses de nuevos recuerdos. Cuando estaban todavía en su casa y hablaban del padre Isidro que les acechaba. Por aquel entonces apagaron las luces para evitar ser detectados, y ese recuerdo encendió una señal. Una nueva señal de alerta en su cabeza. —¡Dios mío! —dijo Moses. —¡El padre Isidro! —¿Qué pasa? —preguntó Branco, a punto de llevarse una cuchara de champiñones a la boca. —¡La luz! —exclamó de pronto. Branco dejó caer la sopa en la lata que tenía delante. —¡Si sigue allá afuera, va a haber la luz! —exclamó Moses. Se quedaron congelados por unos momentos, y después, como si hubieran ensayado una sincronía perfecta, se levantaron y comenzaron a apagar las velas. El aire se llenó del olor de la mecha y el humo de las velas, y la oscuridad se precipitó desde todos los ángulos y cayendo sobre ellos. El resplandor de las llamas en las ruinas del edificio arrancaba contrastadas sombras en el techo y las paredes. —¡Qué hijo de puta! —Tendremos que comer en alguno de los dormitorios, con la puerta cerrada, cada noche —dijo el secretario. —¿Seguirá ahí realmente ese maldito? —preguntó Branco, más que para sí mismo, que a nadie en particular. Y aunque no dijo nada, Moses dejó su cucharilla en la mesa. De repente, ya no tenía hambre. El padre Isidro estaba sentado sobre una pequeña montaña de escombros junto al edificio en ruinas. Le resultaba interesante que, pese a estar a escasos centímetros de una columna de fuego, no notaba el intenso calor de la llama, tampoco el frío del atardecer. No notaba hambre en su estómago, pese a que no había probado bocado en todo el día, y tampoco acusaba cansancio alguno. Se decía que había superado esas trabas terrenales humanas, ahora perteneciente al ejército del señor. Miraba expectante las ruinas de la ciudad limpia. Ansiaba saber qué ocurriría a continuación. ¿Había terminado su tarea o le reservaba al señor alguna otra misión? Una y otra vez imaginaba el advenimiento de Dios que volvía a la tierra para llevarse a los hombres de bien descendiendo de los cielos en medio de una miriada de haces de luz donde nadaban seres etéreos, espíritus luminosos de las castas, de los justos. Jesús, lo rodearían con su amor y lo llevarían ante él, y formaría parte de la eternidad, bendecido para siempre con la dicha. ¿Qué había dicho Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así sintió en silencio, como auto convenciéndose, y se abrazó meciéndose como si llevara a un bebé entre sus brazos. Intermitentemente cuando incidían en las llamas, sus ojos refugían con destellos anaranjados. Al cabo de un rato escudriñó de nuevo los cielos, y entonces reparó en algo nuevo. El piso de enfrente, en la ventana, había un resplandor trémulo, cálido, como el de la llama de un pequeño fuego. Era un resplandor que conocía bien. Como la llama de una vela, se puso en pie con una rapidez sobrenatural. Ratas esquivas, musitó con voz ronca. Así será el fin. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloror y el crujir de dientes. Pero sabía muy bien qué hacer. ¿A cuántos supervivientes había sacado ya de esos agujeros donde resistían a duras penas los horrores de la pandemia zombie? A bastantes más de los que podía recordar. Se servía de los muertos. Los asusaba. Los encarrilaba y los abofeteaba para despertarlos, hasta llevarlos a estados de excitación donde se retraían a estadios salvajes. Era entonces cuando los muertos se volvían imparables. No había puerta que los contuviera ni arma que pudiera disparar tan rápido como para frenarlos. Y así violentaba a todos los escondites y llevaba a la muerte consigo. —Aquí viene la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos —exclamó dirigiéndose con paso resuelto hacia el portal. Encontró que la doble puerta negra estaba cerrada. La cerradura fue soldada por el escuadrón en los días en los que arranqué hacía poco que había sido fundado. Y aunque tenía cristales a ambas hojas, unos sólidos hierros la cruzaban verticalmente cada pocos centímetros. En el pasado había utilizado autos aparcados para romper las puertas de los portales, pero la carretera era un caos y veía complicado poder maniobrar uno de ellos para ese propósito. Además, pensó, resultaría demasiado aparatoso. Era mejor presentarse por sorpresa en casa de sus nuevos amigos. Bajó unas escaleras que conducían a la planta baja del edificio ocupadas por pequeñas oficinas y tanteó todas las puertas buscando un acceso alternativo. La mayoría era de hierro o blindadas con recia madera. Pero en la oficina de GlaxoSmith encontró una puerta de apariencia débil que pudo echar abajo con una sola patada. La madera restalló y se quebró con un crujido atroz golpeando violentamente contra la pared y rebotando de vuelta. El padre Isidro observó la tremenda cantidad de esquirlas y virutas de madera desperdigadas por el suelo con manifiesta sorpresa. Era evidente que la fuerza que alguna vez tuvo en su juventud no solo había regresado, sino que era aún mayor. No recordaba haber podido hacer algo así ni siquiera cuando los músculos decoraban sus delgadas pero fibrosas piernas en los días lejanos en los que practicaba el fútbol en el seminario. Y entonces chascó los dientes, pero sin ser consciente de ello. El interior de la oficina no le procuró la satisfacción que andaba buscando. Ningún acceso partía de allí hacia el edificio. No obstante, cuando volvía a salir reparó en algo que antes se le escapó. Un tragaluz de apenas un metro cuadrado hecho con cristal esmerilado que conducía directamente a lo que parecía ser el garage privado del edificio. Los ladrillos de cristal eran pequeños y gruesos, del tipo que dejan pasar la luz para no ver el interior si no estarás la bruma deforme del vidrio. Así que calculó que abrirse camino entre ellos le llevaría bastante tiempo. No obstante, saber del garage subterráneo le proporcionó una idea. Regresó a la calle principal y descendió por la rampa del parking público donde una furgoneta cerraba el paso. Se detuvo al momento mirando con suspicacia al grupo de zombies que golpeaban su lateral embadurnado en una especie de pasta andranjada que alguna vez fue sangre seca. Si algo sabía de los muertos es que nunca cejan en su empeño. Aquellos siervos del señor estaban allí porque alguna vez hubo alguien al otro lado. Él solo veía con la claridad de la luz del mediodía. Sus labios finos y resecos se plegaron hacia arriba, dibujando una purda imitación de una sonrisa. Se acercó a la puerta de la cabina. Tenía los cristales rotos, pero en su interior se divisaba un confuso batiburrillo de objetos de toda clase. Ruedas, partes de asientos de otros vehículos, maletas e incluso un guardabarros. Lo retiró todo sin apenas esfuerzo. De nuevo complacido por la energía sobrenatural que recorría en sus brazos. Y pasó a través de la cabina hasta el interior. Cuando lo hizo descubrió algo más. En la reinante oscuridad los volúmenes parecían destacar, como si alguien hubiera perfilado su silueta con trazos grises dándole a las cosas una apariencia fantasmagórica. Allí, sintiéndose bendecido y señalado por el creador anduvo por el parking vacío como un espectro, pues la sotana tremolaba a su espalda convertida en un andrajo y su piel era ahora del color gris de las piedras con las que están hechas las sepulturas. Y mientras vagaba deslizándose como en grávido en la oscuridad, descubrió el agujero que abrieron días atrás los que ahora descansaban bajo los restos de Carranqué. Y otra vez chasco los dientes sin proponérselo. El sonido fue seco y rotundo, como el de una trampa para ratones. El agujero le llevó al garage privado y desde allí se coló por las escaleras directamente al portal. Comprobó con desdén que los impios, en su infinita autocomplacencia, ni siquiera habían cerrado la puerta que separaba ambos ambientes. Pero cuando se disponía a subir levantó una mano huesuda de dedos largos y finos y la movió delante de sus ojos. Su imaginación la equipó con una espada flamígera que refugía con una llama fría y azulada. —Y una multitud tan numerosa como las arenas del mar invadieron el país entero. Susurró citando pasajes del apocalipsis que durante semanas había estudiado en su iglesia mientras el mundo moría. —Y cercaron el campamento, la ciudad muy amada pero bajo fuego del cielo y los devoró. Y más lentamente repitió. —Una multitud tan numerosa. —¡Ah! —se dio vuelta y regresó al parking. Sus ejércitos. Olvidaba abrir paso a sus ejércitos. Moses tenía sus propias preocupaciones. Una era a Branco, por supuesto. Tras apagar las luces había sentado en la butaca con la pistola en la mano y no había vuelto a decir palabra. Y aunque la luz era del todo insuficiente, sabía por su respiración y su postura que aún estaba despierto, vigilando sus pasos. La otra preocupación era conseguir avisar a Dozer y su equipo cuando regresaran. También a Juan. Juan era la clave. Él podría buscar entre los restos sin peligro. —Dios mío —pensó. Hasta podría acabar con todos los zombies que han tomado que arranqué y cerrar la puerta otra vez. Pero aunque ahora le parecía que había sido en otra vida, Juan había partido tan solo aquella mañana. Y por lo que hablaron días atrás, no creía que fuera a volver en menos de 24 horas. —Pero va a ver el fuego. Verá el humo inmenso y volverá. No puede haber llegado tan lejos. La otra cosa que bulle en su mente era el bonito puzzle del misterio de los cadáveres. Algo los mató allí mismo. Mientras estaban trabajando, el sacerdote no pudo haber sido. Tuvieron que matarlos antes de la primera explosión y tuvieron que hacerlo rápido y por sorpresa. No fue con disparos porque no escuché ninguno. ¿Un gas, tal vez? ¿Y si alguien lo hizo, por qué lo hizo? No fue para liberar al cura. Para entonces ya se había liberado solo. ¿Pero entonces para qué? Otra vez los recuerdos agolpaban en su cabeza sumiéndole en un túnel de desesperación que añadía ladrillos a una estructura cada minuto que pasaba. Pero en ese momento el secretario irrumpió en la habitación. El cual venía del recibidor. Por un momento no dijo nada, pero incluso en la oscuridad del reinante, Moses vislumbró que temblaba como una hoja. Branco pareció percibir algo, porque se volvió lentamente para mirarlo. Yo, dijo el secretario lívido, me parece que he escuchado algo. ¿Algo dónde? Preguntó Branco. Detrás de la puerta. Branco se incorporó en un salto ceñudo, pero Moses permaneció donde estaba sorprendiéndose a sí mismo de la indiferencia que se estaba experimentando. Por primera vez en su vida sintió que el mundo ya no merecía la pena. No sin Alcojo. No sin Isabel. No sin la gente de acá arranqué. El sentimiento todavía germinaba en su interior, abriendo lentamente sus pétalos negros como una dama de noche en los meses cálidos de principio de verano. Pero se perfilaba ya con una claridad que le era fácil interpretar. No quería seguir luchando ya. No quería resistir en un piso oscuro al lado de una calle atestada de cosas muertas que se pasaban la noche bramando y gruñendo con lastimera insistencia. Tomando comida enlatada y apagando la luz por la noche para que un sacerdote con delirios religiosos no los detectara. No quería vivir con supervivientes como Branco y el secretario. No, eso no era vida. Tú, ven con nosotros, dijo Branco señalándolo con el arma. Moses abrió la boca para decir algo, pero se interrumpió. No deseaba escucharlo. Era más sencillo ir con ellos que empezar una trifulca que acabaría invariablemente con el ciento encañonado. Así que accedió a incorporarse. Fueron en comitiva hasta el respirador a través de una puerta cristalada de doble hoja donde la luz permitía apenas distinguir los volúmenes. Allí el único mobiliario era un tosco mueble, estantería, que estaba pegado en la pared. Escucharon durante unos instantes y en un momento dado Branco se acercó a la puerta y pegó la oreja. La puerta no tenía cerradura. El escuadrón se había ocupado de abrir todas las puertas para explorar las viviendas. —¿Lo escuchan? —preguntó el secretario en voz baja. Y sí, lo escuchaban. Era un murmullo lejano, una letaña que conseguía captar con cierta dificultad y solo en intervalos. Pero se trataba sin duda del cántico desesperanzador e inquietante de los muertos. —Eso viene de la calle, imbécil —dijo Branco entonces. —Pero antes no se escuchaba. —Porque habrá cambiado el viento. —¡Anda, no me jodas! —exclamó Branco lentamente, al mismo tiempo que levantaba la mano por encima de la cabeza. —Creo que no —dijo Moses. —Eso viene del rellano, pero de los pisos inferiores. —¡Que no, carajo! —¡Abre las puertas si estás tan seguro! —Moses no podía ver su rostro, pero casi sentía la intensidad de su fría mirada clavada en él. Unos segundos después la puerta se abrió de repente y el rellano de las escaleras les fue mostrado. —¡Oh, joder! —dijo el secretario, retrocediendo unos pasos. Se trataba de una superficie que describía un círculo alrededor de una isla central en cuyo interior se albergaban tres ascensores. Las entradas a las viviendas se repartían alrededor, excepto en uno de los laterales donde estaban las escaleras que comunicaban los distintos edificios. Moses no lo sabía, pero era allí. En ese edificio era donde Susana había vivido los últimos seis años antes de que la pandemia la expulsara. Las escaleras tenían grandes ventanas que recorrían las paredes hasta los altos techos y por allí se filtraba la luz. Era una noche luminosa y la luna, que brillaba alta en el cielo, dibujaba sombras alargadas en un tono azulado. Branco iba a decir algo, pero el sonido que les llegaba de alguna parte de las plantas inferiores lo congeló en el sitio. Era sin ningún género de duda la cantinela acuciante de los muertos vivientes. —¿Lo ven? —exclamó el secretario. —¿Han entrado por alguna parte? —dijo Branco apuntando al hueco de la escalera con la pistola. Se giró hacia Moses con los ojos inyectados de sangre e iracundos, y le cogió por la solapa del mono de trabajo. —¡Credía que esto era seguro! —Moses se sacudió la mano de encima con un gesto violento. —¡No hubo tiempo! —bramó de repente. —¡Habría habido tiempo si no estuvieras fochando con tu amiguita! —¡Moro de mierda! —Una oleada de rabia subió cálida y vibrante desde la base de su estómago hasta su cabeza, donde explosionó como un globo demasiado lleno. Su corazón se aceleró, y por unos segundos su visión se volvió opaca y blanquecina. Moses levantó el brazo, lo llevó atrás y lo extendió con toda la fuerza de la que fue capaz alcanzando a Branco en plena cara. Este retrocedió un par de pasos sangrando abundantemente por la nariz. Rebotó contra el quicio de la puerta y se quedó de pie frente a Moses. Sus ojos revejaban un estadio confuso entre ira y perplejidad. Con una rápida espasmosa, Moses se encontró con el cañón de la pistola apuntándole directamente en mitad del pecho. —¡Adelante! —dijo apretando los dientes. —¡Dispara de una vez! Todos los zombies del edificio estarán aquí en un instante. Y si ellos no acaban contigo, lo haré yo cuando vuelva de la muerte. Voy a despedazarte con mis manos y te arrancaré esa estúpida cara de imbécil que tienes. Branco sonrió con la mitad de la boca. —No tienes razón. Un disparo sería demasiado piadoso para ti. Y entonces se deslizó dentro de la vivienda sin dejar de apuntarle. —¡Te quedas fuera, imbécil! ¡Apáñatelas con ellos! Y Branco disparó. El sonido levantó un eco estruendoso que recorrió todo el rellano. Rebotó por las paredes y arrancó gritos emburecidos en los pisos de abajo. Moses sintió que tiraban de él hacia atrás y después cayó hacia un lado desplomándose en el suelo. La pierna no le sostenía. El dolor no le sobrevino hasta un poco después cuando Branco hubo cerrado la puerta violentamente, intenso, abrazador y palpitante. La había dado en la zona del cuadríceps. Y aunque al principio temió que le hubiera dado en el fermo oral, pronto descartó esa posibilidad. Los muertos huyaban y sus voces, arrastradas y lánguidas, se escuchaban cada vez más cerca. ¿Y él quería vivir? Todavía no lo había decidido del todo, pero desde luego no quería morir de esa manera. No de esa manera. Los muertos muerden, desgarran, hunden sus manos en el estómago caliente y arrancan los intestinos aún palpitantes, con salvajes punzadas de dolor. Moses se quitó el cinturón de alrededor de la cadera y lo apretó en la pierna por encima de la herida, a modo de torniquete. Luego aprovechó el roto del pantalón que había dejado la bala y terminó de rajar la pernera, con la que hizo una segunda ligadura. Ponerse en pie le trajo una picazón aguda que le hizo temblar, pero lo consiguió. ¿Y ahora a dónde iría? Pondría la mano en el fuego a que Branco y el secretario habían empujado el mueble a estantería para bloquear la puerta. Pero de todos modos volver allí no era una opción. La escalera tampoco era una vía. Los muertos la tenían copada y parecían ganar terreno a cada rato. Enfrentarse a ellos sin un arma y con una herida de bala tampoco figuraba en ninguna guía de supervivencia. Y había otra cosa. Un miedo que ganaba forma cada vez más en su interior. Creía saber cómo habían entrado los muertos en el edificio. —El padre Isidro —se dijo—, no apagamos la luz lo bastante rápido. Estuvo acechando y viene. ¡Ya viene el maldito! Frenético, se dio la vuelta y empujó la puerta de otras de las viviendas, que se abrió con facilidad. La puerta del recibidor había desaparecido y en lugar de esta habían hecho construir un arco de ladrillo visto que le daba un aire moruno. El salón, desprovista de cortinas, estaba iluminado por la luz que venía de la terraza. Mouses, acusando, una grave cojera buscó alrededor intentando encontrar algo que pudiera servirle como arma. No tuvo suerte, sin embargo. Los sofás solo tenían cómodos cojines, los estantes, delicadas piezas de decoración. Los cajones, manteles y servilletas de tela, papeles y documentos y un papel de celofán con corazones adhesivos en cuyo interior encontró una preciosa talla de un perro. En la cocina tampoco encontró ostentosos cuchillos, y en la caja de herramientas del armario de la entrada no pudo hallar ni un triste martillo. Estoy desarmado y encerrado como un perro, se dijo. Y fuera en el rellano una voz rota y cruel rompió el silencio. ¡Arriba! ¡Más arriba, estúpidos! El padre Isidro se desesperaba. Conducía sus ejércitos de muertos vivientes hacia la victoria final, pero no sin un esfuerzo considerable. Los empujaba por las escaleras, pero tropezaban entre ellos y se daban vuelta, o caían rodando torpemente con los brazos y las piernas láceos. Al sonido del disparo, al menos creía que había sido un disparo si alguna vez había oído uno. Los había puesto tensos, pero no lo suficiente. ¡Más arriba! Repitió. Un zombie se quedó hacia él y le gritó en la cara con las venas del cuello hinchadas. Su piel tenía el color de los troncos de los eucaliptos, surcada por miles de venas, y sus ojos maliciosos eran de un color blanco intenso. El padre Isidro le dio con el codo en la cara, y el monstruo retrocedió un par de pasos con la boca formando un círculo de sorpresa. Necesitaba que terminaran el recorrido de la escalera. Apenas unos escalones más, un rellano y luego otro tramo, y estarían en el primer piso. Donde se ocultaban, no lo sabía. Pero si algo tenía, era tiempo. Todo el tiempo del mundo sospechaba. Sentía el exquisito poder sobrenatural de la inmortalidad recorriendo sus venas. Y al contrario, que los impios ni siquiera sentía el fastidio de los gusanos del hambre, o la sed. Nunca había comido demasiado, pero pensar en comida le provocaba ahora un manifiesto rechazo. Acercó su rostro a uno de los espectros y le gritó al oído. El muerto se puso tenso y sus puños se cerraron, abriendo la boca como sorprendido en mitad de un grito, pero sin decir nada. Lo empujó con un fuerte empechón y empezó a sacudirse, moviendo los brazos como si quisiera quitarse una nube de insectos encima. A su alrededor se produjo el fenómeno que el padre Isidro enciaba. Los muertos empezaron a excitarse buscando alrededor, sacudiendo las cabezas con las fauces preparadas para morder. ¡Arriba, suban! Gritaba el padre Isidro, levantando los brazos entre sus huestes, como lo haría un líder entre la multitud. Y los muertos alzaron sus voces montando con una aljarabia estridente. La excitación recorrió la hilera de zombies, contagiándose unos a otros, y finalmente empezaron a subir los últimos escalones. Los muertos marchaban. Cuando el rellano estuvo por fin invadiendo todo lo que se encontraba a su vista, el padre Isidro se acercó a la primera de las puertas y probó a empujarla. La hoja giró suavemente revelando el interior sombrío y solitario. No están ahí, pensó el padre Isidro. ¿Por qué siempre se cierran? Construyeron barricadas, se esconden. Siempre escondidos, ratas fariseos. Probó con la puerta de al lado y sonrió inmensamente cuando encontró resistencia. Pese a que la cerradura estaba desencajada dentro de su caja de madera, como si alguien la hubiera violentado. Cerrada por dentro. He aquí el misterio que el señor me muestra. Sin embargo, no intentó nada inmediatamente. No volvería a fracasar. El señor, al fin y al cabo, proporcionaba una infinidad de diferentes senderos para sacar a las ratas de sus madrigueras. Silencio, exclamó Branko, intentando escuchar tras la puerta. Habían desplazado la estantería cargada de libros de forma que ahora obstaculizaba la entrada. El secretario a su lado temblaba como una hoja al viento. Estaba profundamente asustado. Al principio, Branko le había parecido a la persona adecuada a quien pegarse desde las circunstancias. Era demasiado autoritario. Y en ocasiones un poco obstuso, sí. Pero ahora casi le daba tanto miedo como los mismísimos zombies. O ese escalofriante sacerdote del que tanto habían hablado. Su forma de enfrentarse a Moses le había resultado en extremo violenta. Pero suponía que sus argumentos tenían cierto peso. Nunca había pasado nada con el explosivo C4 y llevaba allí desde los primeros días de la fundación de Carranqué. Sin embargo, lo del disparo le había hecho reconsiderar toda la situación. Podía entender un accidente incluso si provocaba la destrucción del hogar de casi 30 personas y a ellos mismos por añadidura. Pero un disparo a bocajarro era una cosa distinta. Y abandonarlo a su suerte a los zombies era un acto de asesinato y crueldad intolerable. Sin embargo, cuando cerró la puerta y le dio la orden de ayudarle a desplazar la estantería a pesar de la oscuridad, vistumbró la locura en sus labios. Y también en sus ojos. Supo en ese momento que si se hubiera negado Branko, no habría dudado en apretar el gatillo dos veces. Así era su manual de supervivencia, con solo dos reglas pulcramente escritas. Una era yo, y la otra, los demás. —¡Haya alguien hablando allá afuera! —dijo Branko. —¿Moses? —aventuró el secretario. —Moses está muerto. Entonces el grito inesperado del padre Isidro descongeló la sangre en las venas. Estuvieron un rato escuchando la cacofonía disonante de gritos, un clamor atroz que parecía ir encrecendo. El secretario miraba alrededor sintiendo que las piernas le flujeaban. Era consciente de que estaban atrapados, condenados en un brete. Si la rudimentaria barrera de la puerta caía, ¿qué alternativa quedaba? Su mente febril dibujaba escenas en las que se arrojaba por el balcón perseguido por una horda de muertos que, presos de excitación, se tiraban tras él. Caía entre los espectros que esperaban abajo con las garras levantadas hacia él, y se estrellaba violentamente contra el suelo. Eso, pensaba, sería preferible hacer descuartizado lentamente en vida. —P-pero, ¿y si lo dejamos entrar, eh? —preguntó el secretario con un hilo de voz. —Ya, ya debe de haber aprendido, eh. —Demasiado tarde. —Corto Branco. —No oyes. Allá afuera está lleno de esos monstruos. —Pero estate tranquilo, carajo. Pareces una niñita. Aquí estamos a salvo, ¿no lo ves? Pero el secretario no lo veía. Si entre ellos dos había movido la estantería, los muertos podrían desplazarla hasta la otra punta de la casa si se decidían entrar. Y había otra cosa. ¿Acaso no dijo Branco que escuchó una voz? Jamás se encontró con un solo zombie que dijera nada inteligible. —P-pero, ¿y la voz que crees que pueda ser el cura? —¿Y qué si lo es? —dijo Branco. —¿No ves que tengo esta pistola? Le voy a meter una bala en el cuerpo. Y lo mandaré con su dios. El secretario no dijo nada. Sintiendo que se encontraba en una especie de antesala del infierno, se asumió en sus propias reflexiones lugubres sobre la situación. Branco también permaneció callado, escuchando en silencio cómo los muertos evolucionaban al otro lado de la puerta, apenas seis centímetros de hierro y madera. En un momento dado, escucharon un ruido acuoso, burbujeante. Branco frunció el ceño. —¿A qué huele? —preguntó el secretario lisquiando el aire. Branco lo sabía muy bien, y con un rápido movimiento de la mano se aseguró que la pistola estaba preparada. El padre Isidro sabía lo que buscaba, y suponía que no sería difícil encontrarlo en cualquiera de las casas de alrededor. En efecto, en una pequeña alacena encontró una garrafa de cinco litros de aceite, y en otra parte halló varios botes de disolvente de pintura, aguarrás, perfumes y acetona. También localizó un trozo de papel y una vieja caja de cerillas en uno de los cajones de la cocina. Mucho más de lo que necesitaba para su plan. Una vez más, le complació comprobar cuánto peso podía cargar. Aunque los envases eran sobre todo aparatosos, descubrió que podía llevar casi todo en un solo viaje, incluso agarrando la garrafa de cinco litros por el asa de plástico con apenas unos dedos. Lo transportó todo junto a la puerta y allí se aseguró de impregnar bien toda la superficie de la hoja. La garrafa de aceite produjo un ruido acuoso burbujeante. Por último, prendió una cerilla y la aplicó al papel que había arrugado, formando una tira alargada. Una vez la llama se apoderó de su punta, lo acercó a la puerta. No arduó inmediatamente, pero cuando lo hizo, toda su superficie se incendió con una fuerza devastadora. Las llamas lamieron la superficie gritando y ennegreciendo la lámina embellecedora y penetrando en la madera. Las jambas secumbaron en poco tiempo convertidas en una lámina oscura recorrida por estrías de fuego y saltaron de sus enganches como si fueran delgados brazos que imploran clemencia. Las bisagras surgieron comprendiéndose por efecto del calor, y un humo denso y gris empezó a llenarlo todo. El padre Isidro no se sorprendió de que el humo ni siquiera le hiciera lagrimear. —¡Los pecadores se asombraron en Sion! —dijo, embriagado por el olor de combustible y amadera. —¡El espanto sobrecogido a los peripócritas! ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Entre la niebla gris cargada de volutas incandescentes que brillaban ingrávidas en el aire, los muertos parecían entregados a algún baile ritual, y a modo de respuesta a la cita del sacerdote huyaron con un lamento agudo y prolongado. Empezaron a notar el calor casi inmediatamente emanando en suaves ondas desde la puerta. Apenas se hubieron apartado unos pasos al líquido que se había colado bajo las rendijas, se incendió con una llamarada azul y fría. Se abrazó a la estantería y empezó a ennegrecer los bordes de los libros arrugando sus esquinas. Pequeñas láminas retorcidas de ceniza comenzaron a ascender prezosamente. El secretario entró en pánico. Se llevó ambas manos a la boca mientras retrocedía hipnotizado por las llamas. —¡Agua! —decía Branco. —¡Hay que apagarlo! Pero no tenían agua. Los grifos hacía mucho tiempo que habían soltado su última gota, y el único líquido que había en la casa eran algunos humos y latas de refresco. Se preparó para el fin. El humo denso y opaco se filtraba por cada rendija escapando hacia el interior y ascendiendo hacia el techo donde empezó a llenar la habitación rápidamente. Un palio ceniciento y ominoso siempre en movimiento. Con la textura gris de una gigantesca y vieja tela de araña, la madera crujió amenazadoramente. Se retiraron al salón donde descorrieron la puerta de la terraza para renovar el aire. Branco se asomó brevemente buscando desesperadamente una vía de escape. Pero aunque la distancia no era mucha, la calle estaba atestada de zombies. Incluso si sobrevivía de alguna forma a la caída, quedaría a merced de sus dientes y garras. —¡La haremos frente! ¡Aún tengo el arma! —dijo Branco, pero su voz, a oídos del secretario, contenía ya un viaje de locura. ¿Cuántas balas podía tener? ¿Cinco? ¿Al menos? Con suerte podría detener unos cuantos, pero el resto pasaría por encima pisando los cuerpos abatidos. Con lágrimas en los ojos se dispuso a aceptar su destino. Este realmente era el fin. El padre Isidro alimentaba las llamas arrojando el contenido de los botes que tenía. Cuando el chorro tocaba la columna de fuego, el siseo era estruendoso y el incendio redoblaba su intensidad, oscureciendo el techo con el color negro de la Disney. Por fin la puerta se estremeció en medio del vaivén de las lenguas de fuego y cayó hacia atrás. Allí quedó apoyada sobre lo que parecía ser algún tipo de mueble, sin duda el que habían usado para bloquear la entrada. El fragor de la hoguera era inmenso y no se podía ver el interior, pero el padre no tenía prisa. Encontraba satisfacción en ver cómo las llamas evolucionaban devorándolo todo. Ojalá ardiera toda la planta, todo el maldito edificio. Una vez leyó que la Biblia contenía más de 500 referencias al fuego, y de estas 90 estaban relacionadas con Dios. La palabra le decía que cuando Dios actúa es como un fuego consumidor. Y los pueblos eran como cal quemada, como espinos cortados eran quemados con fuego. Y así era. Su dios verdadero era un dios de fuego, ardiente como un incendio forestal y no como una llanura de hielo. A él nunca se le asocia con la luz fría de la luna, sino con la luz radiante del sol. Su morada es la puente de luz de los soles nacientes, y las obras que él hace las realiza con un deseo intenso y con un propósito apasionado. —¡Igual que las llamas! —dijo fascinado por la fiereza cruel del incendio. Y en ese momento la mitad de la estantería se derrumbó levantando una explosión de cenices incandescentes. Le vi a unos trozos de papel de los libros consumidos que llenaron la sala como extraños insectos luminosos. La puerta quedó por fin paralela al suelo dejando de constituir un obstáculo. A través del humo el padre Isidro veía ahora la confusa figura de dos hombres que esperaban a cierta distancia en el salón. Un odio sobrenatural se abrió camino en su mente, y sin darse tiempo a pensarlo, espoleando quizá por el virus necrosum que excitaba las capas más primigenias del cerebro, se lanzó hacia adelante. Saltó los dos metros de brasas al rojo vivo a través de las llamas, y aterrizó al otro lado casi a cuatro patas con el bajo de la sotana aumente. De los orificios de su nariz escapaba lentamente el humo que inundaba completamente sus pulmones, y toda su cara estaba contraída por un rictus animal. Su postura recordaba la de un lobo. El hombre más pequeño dejó escapar un grito de horror que acabó muriendo en su foca, silencioso incluso cuando ésta seguía abierta. El otro la apuntó rápidamente con una pequeña pistola, pero temblaba visiblemente y el disparo pasó volando a escasos centímetros de la cabeza del sacerdote. El tiro no se perdió sin embargo. Cruzó el umbral donde las llamas todavía se debatían a media altura y alcanzó a uno de los zombies en el hombro. Este trastabilló hacia su derecha y giró la cabeza hacia la entrada de la casa, profiriendo un gruñido áspero. Los otros se volvieron a su vez. El que está en sus caras, aunque profundamente animal, denotaba sorpresa. El sonido del disparo les marcaba ahora el camino. Franco volvió a disparar y esta vez la acertó en el pecho, en el lado izquierdo. La tela de la sotana tremoló brevemente a medida que la bala se abría paso a través de la tela, rompiendo los tejidos muertos y quebrando el hueso. Pero el padre Isidro apenas lo acusó. Se puso en pie lentamente, una figura alta y delgada, con los brazos extendidos hacia abajo y el cabello blanco, ahora grasiento y reslucido, pegado a las mejillas y la frente. La silueta contrastaba con el resplandor de las llamas. Disparó una tercera bala que le atravesó el cuerpo a la altura del hígado mientras el padre Isidro acortaba cada vez más la distancia. El secretario salió corriendo hacia el interior de la casa. —¡No se puede matar lo que no está vivo! —musitó el sacerdote. Branco ya no pudo disparar más. El padre Isidro alargó las manos con rapidez y arrodió su cuello. La presión fue brutal. Le desgarró los cartílagos de la laringe provocándole una severa hemorragia interna. Abrió la boca y dejó escapar un borbotón de sangre que salpicó a su asesino, pero no le levió. Los pulmones se encharcaban. Dejó caer el cuerpo sin vida. Ya sabía lo que ocurriría en un rato. Lo había visto infinidad de veces. El proceso podía variar de unos minutos a una hora, pero el resultado era siempre el mismo. El limpio volvía a la vida con los ojos blancos de la marca del señor. En ese momento pasaron varios zombies a su lado corriendo frenéticos hacia el interior. Aún había fuego, pero las llamas eran ya bajas y la atravesaron corriendo, estimulados por los ruidos de los disparos. Se perdieron por el pasillo donde sorprendieron al secretario a punto de tirarse por la ventana del dormitorio. Junto a la cama donde Rafael, aún en estado de shock, miraba al techo mientras contaba con los dedos. Les mordieron y arrancaron los pedazos de su cuerpo mientras gritaban llevados a las puertas de la locura, superados por un dolor inenarrable. El padre Isidro se limpió la sangre de la cara pasando el antebrazo con un gesto distraído y miró el cadáver que acababa de sojuzgar. Le dio la cabeza para buscar su mirada. Después hizo la señal de la cruz pasando su mano por delante de su cara. Ego te absolvo a Picatus tuis in nombre de Patris et fili et spiritus sancti. Y otra vez, sin darse cuenta, chascó los dientes. Mausa se había escondido primero en el cuarto de baño, pero otra vez supuso que una puerta cerrada sería la mejor forma de indicarle al sacerdote de mente que alguien se ocultaba. Decidió entonces meterse debajo de la cama del dormitorio. No sabía si sus zombies podrían olerlo, pero había demasiadas viviendas en el bloque para que el padre buscara en todas las camas, no solo encima sino también debajo. Y tenía miedo. Al oler el humo y escuchar los disparos y los gritos de los muertos, supo que quería vivir. A pesar de todo, todavía había un hueco para la esperanza. Y la esperanza tenía por nombre Juan Aranda. Cuando él regresara, podría examinar los cuerpos y averiguar quizá cómo habían muerto. Podría buscar el cuerpo de Isabel si estaba por algún lado, y si no lo estaba, no le haría ningún favor estando muerto. Tendría que buscarla. Vivir. Se llenó los pulmones de vida. Ahora que todavía el aire no se había enaguerravecido tanto por el humo, la pierna le dolía, y la pernera que había atado alrededor de la herida a modo de torniquete estaba ensangrentada, pero la adrenalina recorría su cuerpo y sabía que eso tenía cierto efecto analgésico. Lo peor vendría después. La sangre. Deje sangre en la entrada. ¿Habrá un rastro que pueda seguir hasta aquí? No lo recordaba. Pero en la oscuridad de la habitación, Moses juntó las manos y cerró los ojos rezando a Dios para que lo protegiera. Que protegiera a Isabel y a todos los suyos. Y rezó para que el escuadrón de la muerte regresara pronto. Por favor, Dios mío, por favor. Haz que regresen y protégelos. Pero en el piso de al lado, los muertos aullaron como los perros que abarruntan la muerte. Y Moses no pudo hacer más que dejarse llevar por sus pensamientos, lo cual lo hizo llorar durante toda la noche. Capítulo 24 El Hombre Andrajoso Cuando Alba y Gabriel entraron en la casa, una subidita sensación de repulsa los invadió. Se trataba de un antro en extremo oscuro, pues todas las ventanas estaban cerradas con sus postigos echados y la única luz se filtraba por unas troneras ubicadas en las paredes del techo. En el centro de la habitación predominaba una mesa de madera abarrotada de basura, latas abiertas y platos con restos de comida formando pilas inestables, bolsas de plástico que resumaban un licor de apariencia pringosa y envases de cartón y cristal de varias formas y tamaños. Todos abiertos y vacíos. Algunos volcados. Los muebles en su mayoría estanterías estaban también llenos de objetos de toda clase. Una talla de madera de algo que parecía alguna suerte de totem indio, un jarrón agrietado al que le faltaba un trozo, un pequeño zorro disecado en actitud amenazante. En una de las esquinas sumidas en penumbras había un cementerio de baterías de autos apiladas de cualquier manera, algunas abolladas, otras habían resumado y corroído las que tenían debajo. Alba abrumada con lo que veía, se fijó especialmente en varias muñecas de porcelana con sus caritas blancas. Tiznadas de suciedad y los ojos extremos abiertos. No eran bonitas, se dijo. Aquellos ojos parecían ocultar un grito en sus frías gargantas. Y bajo sus sonrisas congeladas asomaban terribles unos diminutos dientes blancos. La casa olía a polvo y a contenedor de basura, y Gabriel se sintió a desvanecer. Era como estar en la proverbial casa de la bruja, con un hogar lleno de restos de ceniza y troncos de madera a medio quemar y un suelo cubierto de miserias de toda índole. La mayoría inidentificables. Y entonces, como para reforzar esa sensación, el hombre bloqueó la puerta con dos pesados tablones. Primero uno en la parte superior y luego otro en el centro. Los hundió en las guías de madera haciendo un esfuerzo bastante importante. Y estos encajaron con un sonido terrible que acrecentó el miedo del niño. Alba lo tomó de la mano. Él quiso apretársela, pero no se sentía con fuerza. No pasa nada, se dijo. Hace raro porque afuera hay monstruos. Hace raro para protegernos, por eso. Como en cualquier otra cosa, para protegernos a todos. Los niños necesitan comer, dijo el hombre andrajoso de repente. Eso es lo que necesitan. Apartó la basura tan extremo de la mesa para hacer hueco y separó a todos de las sillas. Siéntense, vamos. Ya verán que tengo. Los niños obedecieron y Gabriel dejó el mochila en el suelo, a su lado. Alba seguía mirando con creciente inquietud la maraña de objetos, variopintos apilados por todas partes. Sobre un desvencijado sillón le pareció ver un osito de peluche, pero la cabeza había desaparecido y en su lugar se emplazaba la cabeza de plástico de un bebé que parecía mirarle con un único ojo dándole una apariencia escalofriante. Tras hurgar en un aparador vencido por una pata, el hombre andrajoso volvió con algo en sus manos. Lo que les puso delante eran dos yogures. Uno decía limón y el otro macedonia. La imagen sonriente de un grupo de frutas cortadas en trozos de sonreír a través de una capa de suciedad. ¿Qué les parece? exclamó el hombre. Sonreía ahora mostrando todos los dientes. Una hilera de piezas puntiagudas y pequeñas, desgastadas y del color del oro viejo. Se apresuró entonces a retirar la tapa y aunque Alba había mirado su yogur con cierto interés, ahora ésta había desaparecido del todo. El yogur parecía haber caducado hacía bastante tiempo, y una cuarta parte del mismo había desaparecido. El resto era una úlcera horrible, abigarrada de estrías y recubierta de un velo de moho de un color negruzco. Los niños no pudieron evitar poner cara de asco. ¿Qué? preguntó el hombre andrajoso al ver su reacción. Su sonrisa había desaparecido del todo. Ah, sí. Dijo de repente como si recordara algo. Cucharas. Remuscó entonces entre la pila de platos levantando unos y cambiando otros de lugar. Mientras vacía, Gabriel alcanzó a ver una mugre espantosa recubriendo estos, una masa de restos orgánicos podridos atados por un hongo. Y de allí extrajó primero una y luego otra cuchara, ambas usadas y con restos adheridos. Alba miró a la suya sin atreverse a tocarla. El acero había perdido todo su brillo y las muescas de mil dentelladas adornaban su superficie. Oh, mamá. Mamá. Está loco. Loco como una cabra, como un rebaño de cabras. Pero, señor. Dijo al fin Gabriel. Y su voz sonó demasiado infantil y trémula. Como si tuviera cuatro años menos. El yogur está caducado. Bueno, al menos eso me parece. El hombre andrajoso lo miró un rato. El yogur está caducado. Dijo con un tono de voz diferente al que había venido usando hasta ahora. El muchacho casi pudo sentir la tensión que estaba abriendo ese camino en el ambiente. Como si las raíces de un cáncer estuvieran echando sus frutos. Lo peor era no saber. No podía decirse que el hombre estaba repitiendo su pregunta o confirmando lo que había dicho. Si no lo querían... Si no lo querían, ¿para qué lo abrieron? Los hermanos se miraron de nuevo y cuando Alba vio en el rostro de Gabby el germen del miedo se sintió mucho peor. Desamparado y confusa. Quería a su perrito a su lado. Quería volver al jardín del País de las Maravillas y sobre todas las cosas quería a su padre ahora. Allí consigo. Su padre tiraría el yogur a la basura donde debía de estar y se los llevaría en el auto grande. Pero nada de eso iba a ocurrir y cuando pestañó, el ambiente lúgubre y malsano de aquella covacha cayó sobre ella. Ahora me deben algo. Exclamó el hombre mirándolos fijamente a los ojos. Entonces rodeó la mesa y tomó la mochila de Gabriel con un gesto rápido. Gabriel se sobresaltó sintiéndose atacado. Cuando vio que había tomado la mochila, casi se dejó llevar por la protesta que se asomaba a sus labios. Pero chasqueó la lengua y se contuvo. A ver, ¿qué llevan los niños listos, eh? Abrió la mochila y volcó el contenido sobre la mesa. El yogur de limón se volcó y rodó ligeramente sobre sí mismo. Allí estaba la comida. Las galletas de chocolate, algunas barras energéticas, las latas y las mantas de viaje que con tanta inocencia habían empaquetado para el frío de la noche. El hombre andrajoso tomó una de las barras. Retiró el plástico con una rápida sorprendente y se la comió en dos bocados. Masticaba con frusión. Como ambos carrillos llenos de la boca. Pequeñas migas y trozos de chocolate cayeron sobre la barba quedando allí atrapadas como diminutos insectos en una complicada telaraña gris. Mientras masticaba y tragaba a gran velocidad, los ojos se le pusieron en blanco. Gabi susurró al balborte del llanto. Tranquila, le dijo su hermano con un gestor rápido. Gabriel estaba tenso como un cable sacero. No quería mirarlos, pero sentía de algún modo los tablones que cerraban la puerta detrás de él. Sabía que él estaba más arriba. Iba a requerir que se subiera a algo como la silla en la que estaba sentado. Pero pensaba que se disponía de un par de minutos tan solo. Entonces tal vez podría retirarlos y abrir la puerta. No creía que su hermana pudiera correr más que ese hombre, pero tampoco importaba. La clave era Gulick. El perro sabría dar cuenta de él. Ah, sí. Dijo el hombre todavía embriagado por el súbito empellón de azúcar en su sangre. Los niños lo miraron expectantes. Señor. Aventuró Gabriel. ¿Ya nos podemos ir? Nuestros padres nos estarán buscando. El hombre andrajoso fijó sus ojos en él y pareció estudiarlo por un instante. Luego echó un vistazo al contenido de la mochila. Chocolate. Dijo, tomando una barra y dejándola caer de nuevo. Más chocolate, galletas con chocolate, chocolatinas. Señor, por favor. Dijo Gabriel suplicante. El hombre dejó caer la última barrita con un deje de desprecio. Niños buenos con una bolsa de chuches gigante. ¿Es esto lo que les pone mamá cuando los deje solos por el campo? El campo lleno de cosas. Gabriel tragó saliva. El hombre puso ambas manos sobre la mesa y se encaró con la pequeña. Dime, niña. ¿Dónde está tu mamá? Pero Alba solo consiguió balbucear algunas palabras ininteligibles. Algo en su tono de voz. Sin embargo, hizo que Gabriel recuperara el valor que creía perdido. ¡Déjela! exclamó de pronto. El hombre andrajoso la miró. Su expresión era dura, ceñuda y sus ojos apagados parecían taladrarle y minar su recién adquirida energía. Por unos instantes Gabriel resistió el envite. Pero después, no pudo evitar agachar la cabeza. ¿Crees que voy a hacer daño a tu hermana? Preguntó el hombre. No voy a hacer daño a tu hermana. Les diré qué vamos a hacer, ¿eh? Niños buenos. Siempre obedecen a los mayores, ¿no? Les presentaré debidamente, ¿quieren? ¿Quieren ver a Israel? No, está muy bueno. Pobre viejo Israel, pero todavía aguanta. Sí, sí que aguanta. Verán qué bien cuidamos de él y qué bien cuidaremos de ustedes. De repente parecía que otra vez el hombre andrajoso recuperaba el estado de ánimo con el que los había recibido. De nuevo su conversación era animada y en un tono que se podría tildar de alegre. Alba pareció recibir el cambio con alivio. Y otra vez su carita infantil parecía despejada de los nubarrones oscuros que acababan de cruzarla. Para Gabriel, todo había sido tan rápido que estaba, si cabe, todavía más atemorizado. Demostraba muy a las claras que su anfitrión estaba desquiciado. Chaveta, como decía su padre. Y aún con su corta edad se daba perfectamente cuenta de que tendría que extremar la precaución tanto con sus palabras como sus hechos. Sí, está bien, dijo Gabriel. Muy bien, pero muy bien, exclamó el hombre andrajoso. Vamos entonces. Los niños lo siguieron, displicentes, a través de la sala hasta unas diminutas escaleras de madera que subían al piso de arriba. Los tablones estaban vencidos y pulidos con el roce. Y al pisar los crujían como protesta por el peso. Al llegar detectaron que el olor era todavía peor. No ya a vertedero, como en el piso de abajo, sino algo más penetrante. Gabriel lo había olido antes. Era el olor dulzón y penetrante, así como intolerable, de la muerte. Vamos, vamos, vengan por aquí. Los condujo por un pasillo distribuidor hasta una habitación que se abría en el muro, a su derecha. El olor resultaba del toro hiriente. Y sin ser del todo conscientes, los niños entraron en la habitación respirando por la boca. Fue lo primero que vieron. Era un hombre. Vestido con una mugrienta camisa azul con manchas tan viejas y pronunciadas que se montaban unas sobre otras. Estaba sentado en una raída butaca de cuero de un color marrón desvaído. El cuero estaba cuarteado y colgaba jirones por todas partes. El hombre parecía adormitar con la cabeza pegada al cuello de forma que solo se le veía el cráneo desprovisto de pelo. Gabriel se fijó en la piel. De un color blanco casi larval, veteado de manchas que oscilaban entre gris y tonos azulescos. Sus piernas vestidas apenas por unos harapientos pantalones marrón. Estaban recorridas por hilachos de restos de líquido que formaban un charco oscuro en el suelo a sus pies. Pero entonces se fijó en algo más. Una sólida cuerda de esparto trenzado lo mantenía atado a la butaca por la cintura y el pecho. También las muñecas estaban sujetas por algo que parecía cinta de embalaje, gruesa y marrón. —¡Hala! —dijo Alba, vivamente impresionada. —¡Pobre viejo Israel! —dijo el hombre en voz baja. Cuando no subo a verlo en muchos días quedó dormido, pero... ¡Qué me jodan! Ya no tiene la conversación de antes el viejo Israel. —¿Por qué está atado? —preguntó Gabriel, también susurrando. —¡Ah, niño bueno! ¿Quieres saber? Bien. Muy bien. Tuvimos algunos problemas el viejo Israel y yo. Estuvo muy enfermo. Sí, muy, muy enfermo. Pero yo lo cuidé durante mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Una noche nos enfadamos, no sé por qué. El viejo quería matarme, de veras. Así que lo sujeté y hablamos. Vaya que hablamos. Y pusimos las cartas sobre la mesa. Él no quería, pero caramba, ya hablé yo por él. Siempre lo hago. El hombre andrajoso se acercó al hombre atado y dio una palmada ante su cara. Y entonces, como si le hubieran impuesto una descarga eléctrica, Israel se sacudió violentamente. Levantó la cabeza con la boca abierta, mostrando los dientes y los ojos fijos en los niños. Los ojos eran de un color blanco neblinoso. Gabriel, atendiendo un instinto protector inconsciente, pasó una mano delante de su hermana. Reconoció perfectamente su expresión colérica. Y sobre todo, esos ojos inconfundibles. Era un muerto. Una de esas cosas resucitadas. Un maldito zombi. —¡Gaby! —dijo Alba, acogiéndole el brazo fuertemente. —¡Mire Israel, unos niños! —dijo el hombre. Israel tenía la vista clavada en ellos, todavía con la boca abierta como un animal en actitud defensiva, incapaz de mover ningún otro miembro de su cuerpo. Inclinaba la cabeza a uno y a otro lado como un gesto de desafío. Y entonces, la escena cobró un tinte todavía más surrealista cuando el hombre andrajoso sacó un grillo junto al monstruo y empezó a hablar con voz de falsete. —¡Han venido unos buenos niños a vernos, sí! ¡Qué buenos niños! ¡Bienvenidos, bienvenidos! —¡Ya han comido ellos! —viejo. —dijo ahora con voz normal. Como respondiéndose a sí mismo. —¡Qué buenos! —¡Tienen que comer, claro, para estersanos! El hombre andrajoso se incorporó entonces, sonriendo complacido. La expresión de sus ojos era de expectación casi infantil como el de un niño que acaba de hacer alguna monería y espera el aplauso de su público. Gabriel casi se sintió desfallecer, sin tener alguna duda sobre la salud mental de aquel hombre se había desvanecido del todo. Repasaba a toda velocidad las cuerdas y las cintas intentando asegurarse de que el cadáver no se levantaría. Al mismo tiempo miraba con concentración de hipnótica la negra profundidad de su boca. Allí el cielo del paladar estaba recubierto de un tejido necrótico que describía cráteres y terribles bultos. —¿Qué harán ahora los niños? —dijo el hombre con su tono de falsete. Se volvió para mirar al zombie como si se estuviera hablando. —Bueno, no sé —exclamó de nuevo el hombre, como si tuviera que reflexionar sobre su propia pregunta. —Les he prometido, sí, que los acompañaríamos a donde van. —¿Y a dónde van esos niños tan pequeños? —Son tan pequeños, en especial ella. Alba, al sentirse aludida, cerró los ojos y se agarró con más fuerza al brazo de su hermano. —¿A dónde van? Sí, ¿a dónde van? —A casa, dicen, a casa. El cadáver tenía los dedos extendiendo vaciaba ellos, pero no parecía ser ningún otro movimiento. —¿Los vas a acompañar? —Sí, sí, los voy a acompañar, pero mañana. —Mejor mañana cuando el día sea nuevo y el sol brille, ¿eh? —Ahora es muy tarde. —Demasiado tarde y va a anochecer pronto. —¿Dormirán aquí con nosotros entonces? —Sí, eso harán. Gabriel abrió la boca para decir algo, pero esa última parte de su infernal monólogo le había dejado la garganta seca y se vio incapaz de responder. Ahora más que nunca se sentía atrapado. El pánico era como una bruma blancuzca que le velaba la vista y lo atenazaba contra el suelo, impidiéndole moverse a medida alguna. Hasta le parecía que se había olvidado de respirar. —No importaba, se dijo. Más como autoconvencimiento que otra cosa. Escaparían por la noche cuando el señor dos voces durmiera entregado a sus paisajes oníricos de pesadilla. Ahora se trataba de seguirle la corriente. Como decía su padre. Aparentar que todo iba bien, no contradecirlo, no alterarlo. Eso era lo más importante. Si pudiera hacerle entender a su hermana, era posible que a mitad de la noche pudieran abrir la puerta de nuevo, y entonces Gulick los protegería. De eso estaba seguro. —Alba, escucha —dijo dirigiéndose a su hermana. —Vamos a dormir aquí, ¿de acuerdo? Será divertido y saldremos mañana. Será estupendo y este hombre nos va a ayudar. ¿Quieres? —No, Gabi, no —dijo la pequeña apretándole hablar a su con más fuerza. Su mirada era una súplica completa y en sus ojos negros titilaban un deje de lágrimas. —No pasa nada, todo va a estar bien —dijo entonces Gabriel, compungido por el ruego de su hermana. Bien fuera por el estrés de la situación porque la niña había respirado sin creerlo una bocanada de aire cargado del olor a putrefacción. Alba reprimió una arcada, y allí rodeados por los aplausos, monocortes del hombre andrajoso, se abrazaron. Cenaron una especie de sopa cuyos ingredientes les eran desconocidos, pero estaba caliente y no muy mala del todo, y consiguieron acabársela entera. El hombre andrajoso canturreaba de aquí para allá, masticando una especie de hierba que había sacado de un bote. ¿Qué era? No lo sabían. Pero cuando les dedicaba una sonrisa, los dientes destacaban bajo su barba con hilachos de color verdoso. Habían pasado la tarde escuchando sus historias. Gabriel comprendió muy pronto que le encantaba hablar y ser escuchado, y había esperado pacientemente a que se hiciera de noche sentado en su orilla de la silla con Alba pegada a él. Su narración era caótica, retorcida por su incesante monólogo plagado de reiteraciones y preguntas formuladas más a sí mismo que a los niños. Pero lo que había podido entender cuando no estaba pensando en su plan, el hombre andrajoso había estado solo desde antes de la infección. Había sido un indigente desde que perdiera a su mujer y su trabajo por razones que no se pronunciaron. Sumido en una depresión demoledora, acabó arrastrado a las calles, donde terminó dedicando la mayor parte del día para amanecer tumbado en cualquier rincón. Consumiendo envases de vino barato que pagaban con las monedas que recogía. En Calahonda había conocido a Israel, un rumano con el que coincidió en la puerta de Mercadona. Israel había venido a España buscando cambiar su vida, pero se encontró de bruces con la crisis de la construcción y acabó consumiendo sus escasos ahorros desplazándose de aquí y para allá en búsqueda de trabajo. No hubo suerte. Se cayeron bien desde el principio y compartieron los mendrugos que conseguían de tanto en cuando. La vida se hizo más llevadera aquellas semanas, y el hombre andrajoso dejó de hablar a solas y a murmurar entre dientes. La infección zombie los movió cada vez más arriba, lejos de las zonas más urbanas. Cuando la policía dejó de atender las llamadas, encontraron una casa que ocuparon casi una semana, antes de que los muertos los echaran de allí hacia el monte. Esa casa estaba vacía y lo bastante alejada, así que forzaron la cerradura y se asentaron. No les contó cómo cayó Israel, pero Gabriel supo que no había sabido superar su muerte. Había eliminado con precisión quirúrgica todos los recuerdos referentes a esta, e incluso había borrado el hecho de que tuvo que atarle para que no les atacara. Tampoco supo cuándo decidir hablar por él y entregarse un fingido diálogo. Pero la soledad es terrible cuando se sobrevive en una casa al pie de las montañas, y la salud mental hace tiempo que se ha ido a pique. Gabriel no sentía pena por aquel hombre. Todo lo que su mente bullía con febril efervescencia era su plan de fuga. Si la historia del hombre andrajoso le había conmovido en alguna parte, ese sentimiento desaparecía cada vez que miraba a su hermana, que en ese entorno de pobredumbre le parecía todavía más pequeño de lo habitual. La niña no dejaba de mirar las escaleras de madera, temiendo sin duda que en cualquier momento bajara Israel con los brazos levantados y los ojos blancos fijos en ella. Gabriel, por otro lado, no creía al hombre andrajoso. No esperaba que fuera a acompañarles a ningún lado. Se resistía a pensar que otras alternativas había. Era como si cada vez que ese pensamiento fluía en su mente, se deslizara hacia el margen de la conciencia resultando imposible cazarlo. De Kulik no sabía nada. No ladraba tras el umbral escuchando sus voces. No arañaba la puerta intentando que lo dejaran entrar. Confiaba. Rezaba para que siguiera allí todavía. Sin él, el plan de fuga valía tanto como un hueso de aceituna. Un rato más tarde, Gabriel anunció que tenía sueño. Deseaba con todas sus energías que llegara el momento en el que la rutilante bombilla alimentada por una batería de autos se apagara. Y entonces la casa se quedaría en silencio y él podría esperar y esperar a que la noche se hiciera vieja y el viejo loco durmiera profundamente. —Sí, sí, los niños descansan. Se acuestan temprano y tienen sueños preciosos, así que a descansar. El umbral andrajoso subió entonces por las escaleras y por primera vez se quedaron los dos a solas. Gabriel notaba una notable presión en el pecho y las sienes. Y apremiado por la sensación de urgencia, se levantó despacio de la silla para tratar de probar el tablón que bloqueaba la puerta. No pudo moverlo con una sola mano, sin embargo, y entonces decidió emplear las dos. Tampoco así pudo levantarlo, pero no quería arriesgarse a que su anfitrión le sorprendiera trasteando y volvió a su asiento. La mirada de su hermana era de tremenda decepción. Apenas había sentado cuando el hombre apareció haciendo crujir los viejos escalones. Acarreaba en los brazos una buena pila de mantas. —La noche es fría, muy fría, pero los niños duermen calientitos, si se les abriga bien. Dejó las mantas en el suelo a un lado de la habitación y las dejó extendidas. Gabriel examinó afligido, pues estaba también llenas de manchas de una apariencia en extremo desagradable. Pero sin embargo ayudó a su hermana a taparse con a ellas y se tumbó a su lado. La inquietud lo recorría de pies a cabeza, manteniendo tensos todos los músculos de su cuerpo. Se acercaba el momento de saber qué haría el hombre andrajoso. Presumiblemente tendría una habitación en el piso de arriba. Pero, ¿y si tomaba la silla? La arrimaba a la puerta y se sentaba en ella para adormitar dando cabezazos toda la noche. ¿Qué oportunidades tendría entonces? Pero por fortuna, no fue así. —Duerman. —A dormir y entonces mañana veremos. —Sí, mañana, vamos a ver. Equitando las pinzas de la batería de auto, trajo la oscuridad a la habitación. Ahora en contraste con las tinieblas que reinaban en la sala, la luz crepuscular del día que acababa contrastaba a través de las troneras cada vez más apagadas y tenues. Por fin, el hombre andrajoso desapareció escaleras arriba. Gabriel suspiró. —¡Gaby! —susurró Alba. —Duérmete —dijo Gabriel en voz baja. —Yo me ocupo de todo. Y la pequeña confortada, quizá por la seguridad que destilaba el tono de su hermano, se dio la vuelta y cayó en el sueño que tanto necesitaba. Gabriel permaneció acurrucando, con los ojos abiertos de par en par brillando en las sombras. Desde el piso de arriba llegaba ahora un pequeño resplandor, aunque mucho más débil, como el telallama de una vieja vela lejana. Esperó durante un espacio de tiempo que se le antojó eterno, aguardando a que la luz acabara sucumbiendo a la noche. Agudizaba el oído constantemente, en ocasiones expensas de aguantar la respiración, esperando quizá percibir unos ronquidos distantes que le indicaran que el momento había llegado. Pero nada de eso parecía ocurrir. Por fin, tras comprobar que la respiración de su hermana era la propia de alguien en sueño profundo, el muchacho retiró las mantas con infinito cuidado y se aventuró a ponerse de pie. Pensó en acercarse primero a las escaleras para asegurarse de que el hombre andrajoso no le sorprendiera en plena faena. Pero llegar hasta allí resultó toda una odisea. Caminaba extremando las precauciones a cada paso como si avanzara entre alimañas dormidas. A medida que se acercaba más y más, el murmullo apenas audible de unas voces empezó a llegar hasta sus oídos. Por un breve instante se congeló en el sitio, incapaz de determinar qué significaba aquello. Pero luego recordó la escena vivida con Israel. Ahora ya brumosa y descolorida en su mente y descubrió de qué se trataba. Era naturalmente el señor de las dos voces. —¿De aquella vez? —decía en su voz de falsete. —Sí, sí, ¿cómo olvidar aquella vez? —Pues podríamos, podríamos tener tal vez otro. —Sí, ¿verdad? Creo que sí podríamos, pero es muy peligroso. —Pero puede hacerse, si sabemos cómo. —¡Claro, claro! ¿Qué puede hacerse si nos hacemos sus amigos primero, no? ¡Buen perro, primeros amigos! Hubo entonces unos segundos de silencio. —¿Qué dirán los niños, viejo? —preguntó de nuevo la voz sacuda. —¿Los niños? —se contestó a sí mismo cambiando de nuevo la voz. —¿Quién sabe qué dirán los niños? ¿Quién sabe? —Podrían... Podrían no saberlo. —Podrían no saberlo, ¿eh? Los niños buenos son mejor ignorantes. Mejor sin saberlo. Quizá prueben un poco, si no saben. Exclamó riendo, pero sin levantar mucho la voz. Lo que le confirió una cualidad que a Gabriel le pareció aterradora. En el cerebro del niño funcionaba ahora a toda velocidad bañado en la adrenalina que sus glándulas generaban en generosas cantidades. No se daba cuenta, pero sujetaba el blapas a manos con tanta fuerza que sus dedos se habían quedado blancos. Las palabras del hombre andrajoso daban vueltas a su cabeza. —¿Quieren comerse a Gulick? Pensaba con sentimientos de pánico y manifiesta aversión. Su mente dibujó escenas brumosas con el hombre y el perro del exterior, mientras ellos eran entretenidos dentro de una cinta de embalaje tapándoles la boca. Gulick comía algo que le había arrojado, y el hombre se acercaba por detrás con una pala de hierro. La levantaba sobre su cabeza y la descargaba con todas sus fuerzas sobre la cabeza del animal. El ruido se formó en su imaginación como una onomatopeya ridícula dibujada con letras de cómic, pero aún así, se le erizó la piel en los brazos. Era hora de irse aunque lo descubrieran, si conseguía abrir la puerta. —¿Y si Gulick se fue? —preguntó una voz en su cabeza. —No —respondió al instante. —Gulick no nos abandonaría aquí adentro. Estará afuera esperándonos. —¿Pero por qué no lo he oído en todo el día? —volvió a preguntar la insidiosa voz. —Porque es un buen perro, como dice el loco, y los buenos perros esperan afuera de la casa y no ladran. Pero en el fondo de su ser, sin que pudiera evitarlo, ablegaba la duda horrible. Al fin y al cabo, Gulick llevaba con ellos apenas unos días. Incluso la vieja premisa de que las cosas que veía su hermana acababan cumpliendo se empezaba a flaquear en esa atormentada confianza. Después de todo, no había sido una visión como las otras. Más bien, un sueño. Un sueño de una niña de ocho años. La edad en la que los escenarios oníricos se pueblan de cosas como los hombres del saco. Volvió hacia la puerta y probó de nuevo levantar el tablón, esta vez afenzando ambos pies en el suelo. Utilizando ambas manos, empujó con todas las fuerzas de las que fue capaz, pero no consiguió moverlos tampoco esta vez. Lo cual fue un verdadero escalofrío a su espalda. Apretó los dientes y volvió a intentarlo, pero también fue en vano. Cuando desistió, le dolían las palmas. Pero lo peor era la sensación de claustrofobia que le invadía, como si le faltara el aire completamente. Había invertido apenas un minuto, pero se giró sobre sí mismo temiendo encontrarse con la silueta terrible y amenazante del hombre andrajoso. No ocurrió así, sin embargo. La sala estaba tan silenciosa y vacía que lo había estado antes, antes incluso de que llegaran. Quiso entonces probar con el tablón de arriba, cuidadosamente, así también con curiosidad. Una vez hubo acercado una de las sillas, solo necesitó hacer un poco de presión para que el tablón se deslizara limpiamente fuera de su guía. El sonido débil de la fricción de la madera le imprimió nuevas esperanzas. Quizá lo consiguiera después de todo, si pudiera retirar ese maldito tablón. Pensaba en eso cuando de pronto recordó algo que le había dicho a su padre una vez. No recordaba muy bien la historia que estaba detrás del concepto, pero la frase estuvo en la cabeza, en su cabeza de niño un tiempo, y su memoria permanecía intacta. Dame una palanca y moveré el mundo. Y no iba a ser precisamente eso todo el asunto. Necesitaba encontrar algo así para tratar de mover el tablón trabado. Pero ahora que el atardecer había dado paso a la noche, la oscuridad le impedía ver a su alrededor. ¡Tonto, las ventanas! Con un brillo de esperanza en los ojos, se acercó a una de las ventanas. Los postigos estaban cerrados. Pero por fortuna, no estaban tan duros como la recia madera de la puerta. Los abrió con infinito cuidado para evitar que las oxidadas bisagras chirriaran en el silencio sepulcral que los rodeaba. Y la noche los recibió llenándole los pulmones de un aire fresco y frío que agradeció profusamente. Sin embargo, la visión de una verga de hierro le golpeó como una bofetada en plena gara. Era imposible escabullirse entre los hierros cruzados. Tampoco había rastro alguno de Gulick. La ventana daba al lateral de la puerta de la casa, sin embargo. Y se dijo que el perro probablemente andaría modorrado junto a la puerta principal. Pensó en llamarlo, pero ¿de qué serviría eso? No había forma de que el perro pasara por los barrotes ni pudiera abrir la puerta. ¿Y acaso su voz no atraería al hombro andrajoso? Sintiéndose otra vez acorralado, Gabriel recorrió la habitación con la vista buscando algo que pudiera servirle como palanca. Algo que le fuera de utilidad. Ahora que sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y la luz de la luna llena, que entraba por la ventana le ayudaba a reconocer los volúmenes de las cosas. Anduvo por la habitación intentando discernir entre los numerosos objetos que poblaban las estanterías y los muebles. En ocasiones ayudaba por el tacto. Pero pasó bastante tiempo hasta que dio con algo. Primero tropezó con ello, algo metálico que descansaba en el suelo y que al contacto con su pierna hizo un sonido tintineante, como una campana. Su joven corazón se disparó, bombeando sangre a su cabeza con una fuerza inusitada y provocándole una sensación de calor inesperada. Pero después de esperar unos instantes congelado en el sitio, decidió que el sonido no había llegado hasta el piso de arriba, así como el monólogo del loco no era audible desde su posición. Entonces agachó y con manos temblorosas palpó lo que tenía delante. Era un soporte de hierro para los aperos de la chimenea. La pala y la escopilla no colgaban ya de su gancho, pero el atizador estaba allí, y palpar su punta plana le produjo una sensación indescriptible. Era lo que estaba buscando. Tenía que funcionar. Avanzó con bastante rapidez hasta la puerta y se sirvió de la vara de hierro para ayudarse. Aún a oscuras percibió el crujir de la madera, pero de la segunda acometida sintió que el tablón se deslizaba por fin fuera de la guía. Exultante de una incontenible alegría, Gabriel volvió a mirar por encima del hombro y otra vez la habitación queda y Mortecina lo saludó. Retiró el tablón y lo colocó junto al otro, y por fin pudo abrir la puerta embriagada de una sensación de éxito y libertad como no la había experimentado en su corta vida. Pero Gulick no estaba allí. Asomó la cabeza de la noche y buscó alrededor, pero en ninguna parte aparecía el mastín. Se fue, pensó con amargura. Ha vuelto allí de donde salió. Sin embargo, también ellos podían escapar ahora, así que volvió a entrar en la casa y se acercó a su hermana. La mochila. El pensamiento la atizó con un remarcado aire de urgencia, como si hubiera estado a punto de olvidar algo importante. No era tanto por la comida. En previsión de los días que tendrían que pasar por los caminos montañosos que bordeaban la autovía y las urbanizaciones de la costa, era algo más. Suponía que debía llevarla para que la visión de su hermana se cumpliera. Si lo hacía así, probablemente verían un nuevo día como en su sueño, caminando de nuevo por los caminos de Gulick a su lado. De manera que se giró hacia la mesa, metió dentro casi todas sus cosas y se la puso a la espalda. ¡Rápido, rápido! Alba se resistió bastante a ser despertada. ¿Cuánto tiempo había podido dormir? Se preguntaba Gabriel. ¿Un par de horas como máximo? Había perdido la noción del tiempo, pero por mucho que la pequeña necesitara el descanso, ahora había que irse. La sacudió y le pasó la mano por la cara hasta que sus ojos abrieron con una expresión de sorpresa, característica de los que han sido arrancados del sueño profundo. ¡Alba! Dijo en un susurro. ¡Nos vamos de aquí! La pequeña le agarró el cuello, como si quisiera que la tomara en brazos. El gesto le trajo recuerdos de cuando ella se quedaba dormida en el sofá y su padre se la llevaba a la cama. Pero Gabriel no contaba con fuerza suficiente. Tenía que correr. Con un nudo en el pecho, retiró sus brazos y volvió a sacudirla. ¡Alba, vámonos! ¡Tenemos que irnos ya! Por fin la pequeña se puso en pie, visiblemente confusa. Gabriel la tomó de la mano y se dirigió hacia la puerta. Pero cuando el fresco viento nocturno lo recibió y se creían ya libres, escucharon una voz atronadora a sus espaldas. ¿A dónde? ¿A dónde van los niños buenos? Gulick sabía del hambre, pero el que experimentaba ahora no le dejaba siquiera dormir. Tenía otras inquietudes, por cierto. Había pasado la tarde guardando la casa en la que los amos habían encontrado, confiando que salieran pronto. El olor que le llegaba por la rendija de la puerta encendía un cartel de peligro con llamativas luces de neón parpadeantes. Para empezar olía a aquellas cosas muertas, solo que no estaban muertas. Una vez estuvo a punto de probar su carne, cuando el hambre de varios días parecía eclipsar ya cualquier otro pensamiento, pero cuando estuvo a punto de hincarle el diente, un tufo indescriptible a veneno, lo echó para atrás. Era algo más que el olor de la carne podrida. Tenía un fondo ácido nauseabundo y se retiró resoplando por el hocico, y sintiendo que las tripas se retorcían por sí mismas intentando quizá exprimir lo poco que en ellas quedaba. Gulick había esperado pacientemente a que los amos salieran para darle de comer. Pero cuando la luz del día y la que se escapaba del interior desaparecieron, supo que el hecho que esperaba no se produciría. Dio vueltas en torno a la casa, pero no percibió olores nuevos ni ninguna entrada que pudiera utilizar. Por fin se decidió alejarse un poco a explorar los alrededores. Al fin y al cabo era un mastín español y en el campo había animales que él podía cazar, incluso jabalíes, si tenía la fortuna de encontrarlos. —¡Corre, Alba, corre! gritó Gabriel tirando de su hermano de la mano. —¡No! chilló el hombre andrajoso precipitándose sobre ellos. En su camino chocó contra la mesa de madera que se encontraba en el centro y el impacto le desplazó casi un metro, haciendo caer la pila de basura que se esparció por todas partes. Alba chilló con un grito en extremo agudo, infantil, antes de sentirse transportada por el aire detrás de Gabriel, como en unos dibujos animados. Al cruzar el umbral, sin embargo, casi cayeron al suelo tropezando el uno con el otro, pero los reflejos del muchacho consiguieron que finalmente recuperara el equilibrio. Gabriel miró alrededor desesperado, buscando la forma gigantesca del perro por todas partes. No se veía por ningún lado, así que giró hacia el sendero que subía suavemente hacia el monte. Estaba oscuro y el sendero lleno de piedras de gran tamaño, pero sabía que no podía detenerse. Detrás de ellos corría el hombro andrajoso describiendo un trote irregular, aunque parecía que mantenía una pierna a la saga ligeramente más tiesa que la otra. Corría todavía a buen ritmo. Cuando Gabriel miró por encima del hombro para tratar de determinar con cuánta ventaja contaba, vio sus dientes apretados en su rostro encolarizado. Apenas, le separaban tal vez diez metros. ¡Corre, corre! gritó Gabriel, pero su hermana no podía escucharlo, concentrada como estaba en volar casi literalmente por encima del camino, arrastrada por el brazo. La presión le hacía daño, desde luego, y le parecía que en cualquier momento se daría de bruces contra el suelo, pero movía las piernas a toda velocidad mientras gritaba, como si con ello pudiera imprimir aún más dinamismo a sus pies. Miró hacia atrás otra vez, pero el loco no estaba más lejos. Seguía el acecho con terrible terquedad, resoplando y gruñendo con una vieja máquina de vapor a punto de estallar. ¡Gaby, no puedo! Chilló Alba con las lágrimas inundando sus mejillas y entonces se desplomó, cayendo al suelo boca abajo y levantando una nube de polvo. Gabriel todavía sujetándola por el brazo de hilo de ella con todas sus fuerzas, pero solo consiguió arrastrarla por el suelo de tierra. Mientras tanto, el hombre andrajoso ganaba terreno a gran velocidad. La oscuridad le impedía verlo, pero respiraba pesadamente y de su boca abierta salían despedidos espesos hilachos de saliva. ¡Alba! Sollozó Gabriel, tirando del brazo de su hermana con ambas manos pero sin conseguir incorporarla. Ya estaba aquí. ¡Corre! ¡Corre! Gulick, que había estado ensimismado siguiendo un prometedor rastro, levantó la cabeza con las orejas erguidas. Era la voz del amo sin duda. Se giró en la dirección de la que venía el sonido detrás de la loma que acababa de cruzar. Emitió un sonido al estimero, pues sabía que el olor delicioso que permonó a la tierra era del todo reciente. No sabía de qué se trataba, aunque estaba seguro de haber olido antes con pequeñas variaciones. Olía a pelaje, a carne joven, un conejo tal vez. Pegó el hocico al suelo como para saborear de nuevo el olor y se relamió, en preparación quizá de la imagen de la carne que se desbosaba en riguroso blanco y negro en su mente. Comenzó entonces a trotar de nuevo, dejándose llevar por la persistencia de las sustancias olorosas que siguen emitiendo partículas identificables durante mucho tiempo, y que su finísimo olfato desgranaba como el contenido de un mensaje escrito en un libro. Feromoná. O feromona. Palabra por palabra. Gabi, no puedo. Se volvió de nuevo, ahora sobresaltado. Era el amo cachorro el que gritaba ahora, sí, pero había algo en su voz que se había infiltrado en su pequeño cerebro como una aguja dolorosa, una descarga eléctrica de alerta. Sin embargo, el hambre era tanta, casi podía sentir ya la presa frente a sus pauses. Por fin, se perdía en la oscuridad de la noche. —¡Maldito desagradecido, maldito ladrón! gritaba el hombre andrajoso mientras agarraba a Gabriel por el brazo. Alba se había sentado en el suelo de tierra, pero permanecía quieta con los ojos muy abiertos y frotándose las rodillas doloridas con ambas manos. —¡Suéltame! exclamó Gabriel, intentando librarse de la mano que se cerraba como una tenaza alrededor de su brazo. Pero el hombre andrajoso lo zarandeaba como quería. La diferencia entre ellos era demasiado grande. —¡El atizador! pensó el niño con desesperación. —¡Si al menos lo hubiera traído consigo! Pero en ese momento el loco cogió con la otra mano el brazo de Alba y la obligó a levantarse. La pequeña saliendo de este trance en el que estaba sumida, profirió un grito aterrador. Y entonces, a modo de respuesta, o como si fuera un eco tenebroso de algún lugar indeterminado, le llegó el sonido inconfundible de un alarido a la distancia. El hombre andrajoso levantó la cabeza. Su rostro consumido por un rictus de horror, sabía perfectamente lo que significaba. Gabriel se paralizó. Súbitamente recorrido por una lacerante capa de espasmos de terror. Entonces, les llegó el sonido de otro grito desde un punto diferente, esta vez más grave y desgarrador que se prolongó durante varios segundos. —¡No, no, no! dijo el hombre andrajoso tirando con violencia de los niños. Un estallido de dolor de un cegador blanco resplandeciente pareció nacer de la muñeca de Gabriel, quien giró el brazo como pudo para no ofrecer resistencia. —¡No, por favor! exclamó, sintiéndose transportado contra su voluntad. —¡Ya vienen! soltó el loco empezando a trotar de vuelta a la casa cargando con un niño en cada mano. Miraba atrás a cada poco, temiendo que en cualquier momento la oscuridad engendrara unos blancos ojos llenos de odio. —¡Corran, corran! Cuando los estremecedores berridos volvieron a escucharse mucho más cerca, Gabriel empezó a mover las piernas como atendiendo un actor reflejo. Su cerebro se debatía sin solución. El hombre andrajoso era malo y ni siquiera se atrevía a imaginar lo que le sucedería a él y a su hermana una vez que hubiera comido el perro. Pero los monstruos eran todavía peor. Sabía muy bien lo que les hacía a las personas. Sentía que tal vez, ahora que el loco estaba concentrado en correr a la velocidad suficiente para llegar a la casa, podría dar un inesperado tirón y verse libre. Pero entonces, ¿qué pasaría con Alba? Imagina una escena en la que el andrajoso se adentraba en la casa con ella en brazos y cerraba la puerta atrás de sí, dejándole a él en la oscuridad y el frío nocturno a merced de los monstruos que se acercaban, lentos pero inexorables. Por fin escasos metros de la puerta, atendiendo un súbito arrebato, Gabriel se decidió. Era posible que los monstruos lo tomaran, pero también era posible que no. El campo era grande y habían salidas posibles en todas direcciones. Y si se metían dentro, bueno, si se metían dentro, estaban condenados de todas maneras. De forma que apretó el puño y con los ojos cerrados tiró con todas sus fuerzas. Como esperaba, experimentó un trallazo de dolor que ascendió hasta el hombro, pero la mano del loco estaba sudorosa y consiguió librarse. Para su sorpresa, su captor le dedicó apenas una mirada de desconcierto y no hizo intento alguno para volver a atraparlo. Continuó avanzando, arrastrando a Alba hacia el umbral. Gabriel se tiró entonces al suelo y tomó a su hermana de las caderas. En esos pocos segundos de confusión, el muchacho todavía tiempo tuvo de fijarse en la expresión extraña de su hermana, ausente, como si no estuviera realmente allí. El hombre andrajoso resopló pesadamente, intentando todavía tirar de la niña con el peso extra de su hermano. Pero de algún lugar cercano llegó entonces el gruñido, bronco e inconfundible de los muertos y desistió. —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! —gritó a la oscuridad. Y tras cerrar la puerta con un golpe sordo, desapareció en el interior. Gabriel se quedó inmóvil esperando con la frente cubierta de un sudor frío. Ni siquiera se atrevía a mirar atrás. Allí, donde los muertos sin duda evolucionaban hacia ellos, con las manos extendidas y las bocas abiertas, inmundas y de ondas. Buscó la mirada de Alba, pero su hermana no estaba allí. Estaba en otro lugar inmerso en algún mundo privado construido con emergencia para escapar de la realidad. Un jardín maravilloso lleno de flores, probablemente. Sabía que no podría cargarla, no con el corazón latiendo aceleradamente como lo hacía ahora. No con los brazos doloridos y laxos después de la cantidad de adrenalina que los había recorrido momentos antes. Así que arrastró sobre ella, con los ojos bañados en lágrimas y el labio inferior tembloroso cubriéndola con su cuerpo. Y entonces, un gruñido cercano, acuoso y atroz, le sobresaltó. —Ya están aquí —pensó. —¿Cómo dije, loco, ya están aquí? Cerró los ojos y abrazó el cuerpo inerte, de lo que podría ser la última vez el cálido calor de su hermana. —Pensó. —¿Vale? —¿Cuál es elitéller tiene que ver con sino el cuerpo? —¿Vale? —¿Vale? —¿Cómo decía?